Con el rumor de las palmeras Se escucha un eco de música lejana Ya subo y ven la pilandera Vienen cantando la cumbia colombiana Todo el mundo va cantando Esta cumbia colombiana Ay, que todo el mundo va gozando Esta cumbia colombiana Cantando así, muy suavecito Vienen gozando la cumbia con los titos Ya subo y ven la pilandera Vienen cantando la cumbia colombiana Todo el mundo va cantando Esta cumbia colombiana Ay, que todo el mundo va gozando Esta cumbia colombiana Y van gozando El segundo Baila cumbia Y se va nuevamente Con Quique Aguilar Pa' Ecuador Hoy quiero gozar Quiero bailar En sal si muere Tierra de ilusión Donde el amor nunca se muere Ven, ven y verás De corazón a sal si puedes Y tú cantarás Con mucho amor a sus mujeres Eres muy rico, sal si puedes No te olvidaré En tu recinto Cuantas veces me alegria cante Eres muy rico, sal si puedes No te olvidaré En tu recinto Cuantas veces me alegria cante Sal si puedes Bella mansión Sal si puedes Tierra de amor Sal si puedes Por ti soñé Sal si puedes Yo volveré Vuelve, vuelve al vino paloma Riquijita Oye, eso es Y gózale Con el vino paloma Con el vino paloma Riquijita 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 Se va para 24 Riquijita 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 Gracias.